9, 20, Daniel ataca con todo, 21, 22, 23, 24, 25, wow, está como le suena llegar a un bolo, 6, 27, 22, 28, 29, hasta abajo, bien, 30, y no levantará más, y finalmente sacará el espíritu de las artes marciales, porque ese es, ay, Sebastián está como, está inmutable también el más, 10, no, no, 29, 30, 31, acá, espalda recta, 32, 33, 34, 25, vamos a ver, 26, 27, 28, 29, 40, 20 golpes, voy a tirar golpes, voy a juntar 20, pero vamos a tirar golpes, va, 1, golpe, golpe, 2, golpe, golpe, 2, golpe, golpe, 2, golpe, 3, golpe, golpe, 4, golpe, golpe, 5, golpe, 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 6, golpe, golpe, 7, golpe, golpe, 8, 9, 10, 11, parece ser que alguien se está cayendo, 12, 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 13, 17, para que lo vean, ah, no, si se ve, 18, bien, promar, 19, 20, 21, 1, 2, 1, 2, 3, 4, vamos Daniel, 5, defensa, 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 1, 2, 3, 4, 5, doble las rodillas, sumar, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 11, Daniel, 5 puntos, destruyó a todos los demás, y ya está. Nueve, veinte, diez, nueve, ocho, siete, seis, nueve, cinco, cuatro, dos reglas más abajo, pues, a ver qué, último diez con el calor hasta abajo, diez, nueve, ¿cuánto es esta? Ocho, siete, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, siete, bien, seis, cinco, cuatro, los últimos, tres, dos, uno, tiempo, tomen agua, vamos a ver quién lo logró, quién lo logró en este momento, guantes, 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 ahorita te vas a ir hasta guantes, muy bien, hasta acá la vamos a dejar, estamos viendo quién es el que va a lograr la cinta mayor, este entre Sebastián y Omar, bueno, Miguel, les mando un saludo, mi querido Mario, a todos los que estén viendo el video, a Amir, a Miguel, a todos ellos, bueno, pues, vamos a ver aquí la pequeña clase. Guantes, 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 pero guantes, no para allá, listo, ya, tiempo, va, el primero que esté listo, punto para Sebastián, guantes, 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 guantes ¿Está pegando los tres? ¡Cápido! ¡Dos! ¡Centra! ¡Dos! 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 ¡No te lo guarden los ojos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Aviento! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voy a tomar una tacita! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Dies! ¡Ya acá! ¡Dis! ¡Venga! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Pero! ¡Parece que no es una! ¡Diez! ¡Igualito! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya! ¡Dos! ¡Vorte! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Aquí! ¡Seis! ¡Seis! ¡Dio! ¡Ocho! ¡Fue! ¡Vente! ¡Este! un arca due amos tres dos cinco ocho ocho seis siete guardia guardia 20 veinte 5 6 7 7 7 7 9 10 1 2 3 4 6 6 7 7 Go 2 3 2 4 6 5 6 7 7 7 40 20 21 22 23 24 25 26 26 27 27 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 29 30 60 70 72 53 54 55 56 56 56 56 56 56 57 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 57 57 57 58 58 58 59 57 58 58 58 58 59 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 60 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 70 60 60 70 60 80 70 80 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, y ya 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 2, bahía. 10, 16, 17, 18, 18, 19, 40, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 29, las 50 las 51 el otro ellos no están diciendo mejor vamos el tercero entre todos entre 3 vamos a ganar el tercero vamos a ganar los dos entre 5 vamos a hacer entre 7 entre 8 entre 8 9 80 3 21 2 1 2 3 4 1 2 9 80 20 21 22 23 24 25 26 27 48 49 50 51 52 25 25 25 25 25 27 28 29 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 19 20 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 22 22 22 22 24 23 25 25 25 2 puntos 7 2 20 2 4 5 6 7 7 10 11 11 11 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 30 30 30 30 30 30 30 30 35 30 30 30 32 33 35 35 35 35 Bueno, ahí nos vemos Un abrazo a todos Espero que les haya gustado el video Y bueno, pues Un poquito de entrenamiento De artes marciales Esperando que Que tengan un buen día No se ve chido Ya nos vemos Chao, bye Hasta luego